Dicen que tus caricias No han de ser mías Que tus amantes brazos No han de estrecharme Que yo he soñado anoche Que me querías Y aunque después yo muera Quiero besarte Dicen que tus caricias No han de ser mías Que tus amantes brazos No han de estrecharme Que yo he soñado anoche Que me querías Y aunque después yo muera Quiero besarte Dame un beso Y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida Si me la pides Y si llego a besarte Como he soñado Ha de ser imposible Que tú me olvides Música Y llego a besarte Como he soñado Ha de ser Imposible Que tú me olvides Yo te ofrezco la vida No he soñado No he soñado Yo te ofrezco la vida Gracias por ver el video.